Hablemos ahora de otro tema. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de ocho de los imputados en el caso de corrupción llevado a los tribunales tras la operación antipulpo y varió el rango de los grilletes a Magalís Medina y a Freddy Hidalgo. Nuestro compañero Neudis Matich tiene detalles en la siguiente historia. El juez suplente del tribunal, Pedro Inver Tejeda, ratificó la prisión preventiva a los imputados, incluyendo al excontralor de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Aquiles Christopher, cuyo estado de salud se ha deteriorado. Con la decisión del juez, el Ministerio Público sustentó los cargos formulados contra la red mafiosa que presuntamente estafó al Estado con más de cuatro mil millones de pesos. Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentadas por el Ministerio Público. El juez dispuso además mantener en prisión domiciliaria al ex ministro de Salud, Freddy Hidalgo, y Magalís Medina, pero le varió el rango del grillete que antes solo podían moverse en el interior de su casa a 500 metros. En el caso de Aquiles, a quien yo represento, y en el caso de Pagán, el juez ha hecho énfasis en que su criterio para la situación de salud es que tienen que validar eso en el Inasif. En nuestro caso, ya el Inasif lo validó y comprobó la situación médica de nuestro cliente, que sus médicos dicen que debe estar en su domicilio. Eso está ya confirmado y validado. El juez también ratificó la medida de coerción en contra de Francisco Pagán, Huacal Bernabéll, Julián Suazo, Fernando Rosa y José Dolores Santana Carmona. En cuanto a Alexis Medina, le conocerán revisión obligatoria el próximo 20 de julio. Aneudis Martich, CDN.